¡Kelly! ¡Kelly! ¿Te dice cuándo ya? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Dos, dos! ¡Vale, пять! ¡Parañado! ¡Vale, tengo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! 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 49 40 2 2 3 4 5 6 6 6 7 9 9 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15